¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos por lo que pasa en el mundo nos meten la inflación, nos meten un montón de perros, pero hoy los hemos dejado afuera y vamos a reflexionar entre nosotros, ustedes y nosotros sobre crisis política, crisis internacional y también cómo observarlo eso, si tenemos que tomar algún recaudo y demás. Fíjense este primer video que es muy interesante previo a una entrevista de lujo que seguramente vamos a tener con una persona muy querida de ciritas como es el doctor Berbara, también vamos a tener a la doctora Graciela Pilnik, que también son dos personas muy queridas por nosotros. Pero este primer video, Greta, muy querida por los jóvenes de hoy, que en su momento le dijo a las estructuras del mundo, ¿cómo se atreven a no estar prestando atención, por ejemplo, al tema ecológico? ¿Qué es tu mensaje a los líderes mundiales de hoy? Mi mensaje es que nos estarán viendo a ti. Esto es todo malo, no debería estar aquí, debería estar de vuelta en la escuela, en el otro lado del océano, pero todos vienen a nosotros jóvenes para la esperanza, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a ti? ¿Cómo se atreven a ti? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing, we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years the science has been crystal clear, how dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency, but no matter how sad and angry I am I do not want to believe that because if you really understood the situation and still kept on failing to act then you would be evil and that I refuse to believe. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal, the eyes of all future generations are upon you and if you choose to fail us I say we will never forgive you. We will not let you get away with this, right here, right now is where we draw the line. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Thank you. 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 tanto para ponerlo sobre la mesa y analizarlo. Doctor Borbara, ¿cómo está? ¿Bien? Está, un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarse. Bueno, vivimos en un país donde, aunque nadie se anime a decirlo, hay momentos donde alguno dice cuánto durará el presidente, qué pasa con la vice, pero además de esa contingencia del día a día, todavía el sistema político argentino es como que está en crisis. ¿Cómo visualiza usted la Argentina y su capacidad de sostener la estructura política? Bueno, la Argentina está en una situación complicada, compleja, sobre todo porque ha tenido una decaída muy fuerte en términos de lo que significan los acuerdos políticos y además la dirigencia que está fuertemente, digamos, puesta en una situación prácticamente de corruptela generalizada. Y además, si miras de que esto vaya a cambiar, pero esto yo creo que puede ser superado, puede ser que sea un fin de ciclo en términos políticos de la Argentina. De cualquier manera, usted ha visto que en su momento hubo un cambio de sistema de mirada cuando asumió el presidente Macri. Lo mismo ocurrió cuando asumió Fernández. El hecho de que la dirigencia política no esté a la altura de lo que se requiere no significa que esto vaya a desaparecer. Yo creo que el tema más delicado en la República Argentina es que la palabra, con todo respeto lo digo, de político y de los actores políticos son los enemigos de la gente en términos generales. De ahí la figura, por ejemplo, de Millet, que él está haciendo su esquema en orden a un enemigo que son los políticos, que son corruptos, que son ricos, etcétera, etcétera. Y la gente, en términos generales, está sufriéndolos. De manera que creo que esto ha sido así en términos generales, a veces un poco más fuerte, otras veces de manera, digamos, superada. Si usted me dice a mí, Sebastián, que es lo que creo, es un decaimiento estructural no del Estado, no sólo de la política, sino la consecuencia de una ruptura del sistema educativo. Si usted se pone a mirar lo que ocurrió a fines del siglo XIX, particularmente con la ley 1420 del general Julio Argentino Roca, que estableció la obligación gratuita y además obligatoria para todos los niños de la primaria. Y usted observa cómo fue la superioridad de Argentina en términos comparativos. No se debía tanto a una cuestión de explosión económica, sino a un esquema educativo que estaba pariendo a sí mismo, incluso a quienes iban a discutir la figura lineal de la ideología de Roca, como por ejemplo el radicalismo. De manera que si usted me dice a mí qué es lo que ocurre, bueno, el gran esquema de lo que es la fuente de la política, la educación en la Argentina, se la ha destrozado. Y eso es lo que hay que recuperar. En esa línea, doctor, con Carmen, varias veces lo hemos tratado aquí en el programa, hay como un dato curioso, optimista, positivo, esperanzador, que es que los políticos, algunos políticos, se están animando a decir che, esto hay que ordenarlo, va a doler. Y la sociedad está proclive a apoyarlo, en algunos casos extremos, tipo Miley, pero también van a una Patricia Bullrich, o gente que está como marcando que esto va a doler. Y la pregunta que uno siempre se hace es, ¿aguantará el sistema? En una época hubo un presidente que dijo, si yo les decía lo que había que hacer, no me votaban, digamos. Pero en este caso, hay políticos que le están diciendo y parece que están recibiendo apoyo. Eso sería un dato positivo, ¿no? Sería un dato positivo, lo que yo tengo en mi fuerte reserva es mi ley, si él podría superar. Porque una cosa es Menem, que estaba, vale decir, era un pragmático y además con un fuerte tesón de carácter. Pero onismo atrás, aparte. Y además con la figura ya finalizada, como estamos ahora, de un problema económico, digamos, agónico. Y una figura realmente destacada, con un grupo y un equipo importante que fue el de Cavallo. No sé si Miley no puede hacer esto, no podría hacerlo. Vale decir, tendríamos una revolución más profunda, en el caso concreto, en levantamientos de lo que es la gente. Lo que sí creo que es posible que se supere un poco las antinomias en términos de los enemigos políticos y puedan tener un esquema que soporte algún esquema de sacrificio para poder, ¿cómo le puedo decir?, tomar la economía de manera sostenida y racional. Cosa que no ocurre. Y entre ellos, le vuelvo a decir sinceramente, es necesario un poco de eso, ¿cómo le puedo decir?, la ideología dejarla un poco de lado, sobre todo en el esquema que hace a la vicepresidenta. Ese es un tema complicado. Si la presidenta pudiera superarse un poco, incluso por el ansia de poder que tiene, y tomara un esquema de acuerdos comparativos, yo creo que podríamos tener alguna salida en términos relativamente rápidos. Le robo la última respuesta porque nos dicen que estamos con muy poco tiempo, doctor, pero el fenómeno de lo que pasa en Argentina no es puntual, lamentablemente. O sea, tenemos algunos gobernantes que llegan bastante desopilantes, como en Colombia o como en Chile, en el mismo Estados Unidos tuvimos... Lo que pasa en Europa, o sea, una última mirada sobre si esto que nos está pasando a nosotros les está pasando a todos. ¿Usted cómo ve los sistemas políticos, digamos? A ver, si por los sistemas políticos es la existencia del Estado, yo creo que el Estado no solamente está en crisis, sino que el Estado se ha reconfigurado de manera muy grande. Si usted toma el caso, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está viendo usted es un empoderamiento de un Estado que quiere ser nuevamente superpotencia en términos estatales. Y el Estado va a existir mientras exista la necesidad de violencia, violencia legítima a través de un esquema jurídico, como por ejemplo el Estado de Derecho, o violencia en términos de sensualidad de poder que hacen los totalitarios. De manera que yo en lo personal creo que el esquema político es tanto antes como ahora una suerte de contradicción entre la figura Aristoteles de Maquiavelo, maquiavélica, ¿cierto? Con un esquema de poder absolutamente escindido de lo que es la moral. Al contrario, la moral es un problema. Y otro, desde el punto de vista moral, no solamente en términos de una moralidad, qué sé yo, cristiana, sino la moralidad propia de lo que es realizar acuerdos postergando las individualidades y mirando hacia una cuestión comunitaria, que era lo que hacían los griegos y podían hacerlo con una democracia directa. Es que voy a ver a tenerlo a Kessman, que nos habla del bien común. Gracias, doctor. Muchas gracias. Profesor mío de Derecho Político, así que siento todavía el respeto, profesor Alunda. Muy generoso, muchas gracias. Bueno, en la próxima mesa vamos a tener también a una amiga de civitas como es Graciela Pilning para hablar del orden internacional o el desorden. Pero antes, fíjense este el video sobre Harari o Harari, un pensador que también nos pone un poco los pelos de punta porque dice estamos en un momento donde se puede hackear seres humanos y eso atenta contra la democracia y los sistemas políticos. A ver. I think the key issue is the emerging ability to hack human beings, which was never the case before in history. There is a lot of talk about hacking computers and smartphones and bank accounts, but the really big revolution we are living through is the emerging ability to hack people, to collect enough, if you have enough data on a person and you have enough computing power, you can hack that person, you can understand them better than they understand themselves, you can know their political views, their sexual preferences, their personality even better than they, and then you can completely manipulate them. And this is something that democracy or frankly any other human society never had to deal with before. It was impossible throughout history. And this really undermines our traditional ideas about democracy and open society because democracy assumes free will from individuals that we ultimately, nobody can manipulate us beyond a certain point. and it's the same with the free economy that, you know, the customer is always right. In the end, corporations say customers have free will. But once corporations and governments have the ability to hack humans, then there is no longer free will. Well, very good. oportunidad. Nosotros fundamos Sibiritas previo a la caída del Muro de Berlín. En ese momento parecía como que estaba asfixiante el mundo y empezó después, cayó el Muro de Berlín y se armó un lío grande, digamos. Buen momento para venirse a Sibiritas, los que son más jóvenes, y pensar un poco, estudiar porque no está nada dicho, está todo por decirse. Graciela. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, el orden internacional también hay mucho para decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el mundo hoy día? Bueno, estamos en una etapa, si uno tuviera que poder ubicar la situación actual dentro de lo que es el esquema del orden internacional, estaríamos en una etapa de cuasi-desorden. ¿Y por qué cuasi-desorden? Porque no es que vaya a cambiar el sistema internacional en sí mismo, porque van a seguir determinando las reglas de juego aquellos que más poder tienen o que han acumulado mayor cantidad, vamos a decir así, simbólicamente de poder, y en ese sentido los cuatro grandes poderosos siguen estando. Lo que pasa es que están compitiendo. Yo diría más bien que hay como un corrimiento de lo que es la lucha por los posicionamientos internacionales, en donde como dijo recién el doctor Bárbara, Rusia vuelve a adquirir un rol que tenía un tanto oculto, adormecido, aparentemente que no era así. De todos modos, si nosotros lo llevamos a este desorden mirándolo desde la guerra entre, o desde la invasión de Rusia sobre Ucrania, lo que podemos decir es que en verdad Rusia se venía preparando para hacer esta suerte de digamos, intromisión en el sistema y volver a ocupar un lugar como lo había ocupado en otro momento. Y hay otro dato que es importantísimo y es que Rusia no está solo. Y ese dato es fundamental. Ahora se vuelve a reunir el grupo de Astana que se denomina que es el grupo que de algún modo definió después de la guerra en Rusia definió cuál iba a ser el reordenamiento en un espacio geográfico y geopolítico como era la región del Medio Oriente. Allí están nada más y nada menos que Turquía y Irán perdón y está Rusia. Ahora se vuelven a reunir para volver a hacer su rediseño y ver cómo se vuelven a posicionar y está Turquía en donde Turquía en teoría es un aliado de Occidente por el tema de la OTAN. O sea que el orden es un desorden verdaderamente en este momento en transición. Así sería hasta que vuelvan a... Ayer lo que nos preguntamos con Carmen es porque Europa y Estados Unidos algunos dicen qué blanditos digamos qué blandos otros dicen no, si se ponen duros acá se arma una guerra mundial. Vos con tu análisis ¿dónde debería estar Estados Unidos Europa? ¿Estamos bien parados? ¿Occidente está bien parado? Bueno, yo diría que la guerra es internacional no es una guerra de Ucrania con Rusia es internacional en la medida en que los aliados si bien es cierto que no participan en el escenario de guerra en forma directa si lo hacen indirectamente a través de los apoyos una las sanciones otra el envío de armas equipamiento etcétera etcétera ahora bien no pueden hacer otra cosa a mi criterio porque es lo que vos dices porque en el supuesto de que ellos intervinieran en forma directa eso significaría entrar en una escala distinta dentro de una guerra como es la utilización de armas y eso en estrategia se ve que es decir cuando se comienza una guerra con estas características se va por partes primero es una guerra de tipo convencional y sucesivamente se van utilizando determinado tipo de armas por ejemplo hasta llegar a la última instancia que podría ser el armamentismo nuclear pero ellos saben que se destruyen mutuamente o sea que no es tan fácil la utilización pero es una guerra rara que puede encerrar la llave de gas a Europa que no es es raro hoy es raro y sobre todo con una digamos con un impacto muy fuerte porque entre las secuelas que deja la guerra es un reordenamiento en cuanto a quien provee y quien compra aquello que les da la posibilidad de un mayor desarrollo como es en este caso algunos recursos energéticos como el gas por ejemplo y ahí una responsabilidad se le atribuye muy significativa a quienes dieron la posibilidad dentro de Europa de depender del gas de Rusia que hoy en realidad si bien es cierto que por ahora todavía siguen subsistiendo de algún modo con este recurso sin embargo Putin está amenazando fuertemente con bloquear esa posibilidad o sea que el impacto es suficientemente fuerte pero la responsabilidad la tiene Europa Europa bueno justamente la pregunta que se harán los televidentes es porque varias veces ha surgido en estos días es no estaremos ante un nuevo Hitler y nos estará pasando la gran Chamberlain digamos no nos estamos dando cuenta y falta un Churchill acá que vaya y le ponga los puntos sobre las guías o no sería demasiado pensar en que estamos ante una posible tercera guerra mundial yo creería que estamos transitando sobre una suerte de tercera guerra mundial en la medida en que están involucrados países de Occidente digamos apoyando a un país que está en guerra por culpa de otro que compite digamos en la estructura de poder internacional la guerra está internacionalizada a ver yo creo que están utilizando una estrategia que es la de utilizar lo que se llama líneas de borde interegemónicas Ucrania lo es ¿dónde es o dónde se produce eso? se produce cuando las grandes potencias no quieren entrar en conflicto en forma directa utilizan un tercer espacio en donde se dirimen las reglas de juego pero ojo que Rusia ha avanzado suficientemente ha logrado demostrar al mundo su posicionamiento y ha demostrado que es un actor internacional con suficiente peso como para poner el orden internacional en estado de digamos una situación de desequilibrio internacional fuerte gracias gracias Graciela bueno como verán el programa era inquietante digamos espero que hayan llenado hace un rato largo pero la última inquietud es escúchenlo en primera persona al propio Putin previo a una columna final de nuestra querida Alejandra Putin diciéndole a Occidente ojo que si se mete conmigo los líquidos a ver la ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania aún no ha empezado en serio eso afirmó el presidente ruso Vladimir Putin quien desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia en un campo de batalla oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla que decirles que lo intenten ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano esto es una tragedia para el pueblo ucraniano pero parece que hacia allí se dirige en uno de sus discursos más firmes desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que según él los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo afirmó que en la mayoría de los países la gente no quiere esa vida ni ese futuro porque simplemente está cansada de arrodillarse humillándose ante quienes se consideran excepcionales todos deben saber que aún no hemos empezado en serio al mismo tiempo no hemos rechazado mantener negociaciones de paz pero quienes las rehusan deben saber que mientras más tiempo pase más difícil les será llegar a un acuerdo con nosotros Putin aseguró que la intervención de Rusia en Ucrania marca el inicio de un giro hacia un mundo multipolar un proceso que según dijo no se puede parar bueno ahora estamos para cerrar toda esta temática que hemos analizado antes con Alejandra Barale integrante también de Sibilitas nuestra referente en los temas internacionales Aleso es licenciada en relaciones internacionales exactamente y quería agradecerles la oportunidad de estar aquí hoy y a quienes me precedieron la licenciada Pini que el doctor Barbará que fueron mis profesores en la Universidad Católica donde me formé así que es un honor estar aquí hoy Bueno a vos Ale te vamos a hacer llegar acá si bien en territorio argentino contanos cómo pensás que incide este conflicto internacional en la Argentina y este tema financiero también Bien primeramente entonces vamos a trazar dos líneas principales en cuanto al contexto internacional en el cual está inserta la Argentina y la provincia de Córdoba y primero digamos se está dando en este momento la concurrencia de dos grandes crisis que hace mucho que el mundo no experimentaba y una de ellas prácticamente inédita como fue la de la pandemia que en muchos casos ha causado mucha pobreza desempleo y la disminución de importantes actividades económicas en el mundo para ello los países y los estados han inyectado dinero en el mercado para provocar una reactivación que ha causado un fenómeno inflacionario que acompaña a el estancamiento de la economía mundial producto de la pandemia y acá en la Argentina todo eso estará sumamente cuantificado ahora vamos ahora vamos a ir a ese tema entonces el mundo está experimentando este el temido fenómeno en economía que es la estanflación el estancamiento más la inflación el tema de la inflación en algunos países como Estados Unidos y Francia que este año superará el 10% es realmente inédito que han hecho los países desarrollados digamos para revertir esta situación han aumentado sus tasas de interés buscando absorber el dinero por lo cual hay mucho traslado de los capitales internacionales hacia estos mercados más estables como Estados Unidos y Alemania provocando en los países si se quiere menos desarrollados una importante crisis en sus bolsas y en la depreciación de su moneda el otro fenómeno del cual han hablado quienes me precedieron que es la guerra de Ucrania digamos el señor Vladimir Putin como él decía recién no solo tiene las armas sino que también tiene los alimentos y el combustible que pueden desestabilizar el sistema internacional ya que Ucrania y Rusia producen por ejemplo el 52% del aceite de girasol del mundo y la mayor cantidad de fertilizantes que consumen los Estados por lo tanto la provisión de alimentos a los países más pobres que a su vez también se encarecen pueden causar una mayor tensión que la actualmente existe en el mundo bueno casi una clase Ale muy bien quería preguntarte puntualmente con el tema de la energía que también hablaron en la mesa anterior el tema del gas no puedo dejar de preguntarme qué hubiera pasado si la Argentina hubiera hecho los deberes a tiempo y hubiéramos invertido y estuviéramos extrayendo el gas de Vaca Muerta por ejemplo el gas de la Patagonia que se ventea de una manera que no podemos creer tener que estar comprándola exactamente digamos toda crisis presenta oportunidades en el caso de la Argentina podemos hablar de una gran oportunidad perdida como así lo de la del combustible ya que la Argentina en este momento solamente produce el 20% del combustible que necesita el combustible líquido y el 40% del gas que necesita Vaca Muerta está explotado solamente en un 3% de su superficie o sea que la potencialidad si se hubiera puesto en marcha estaríamos en condiciones de aprovechar esta crisis para exportar energía y a su vez aliviar la crisis mundial de combustible y en el caso de los alimentos la Argentina es un productor de casi 60 millones de toneladas de granos por año de las cuales 43 corresponden a la soja el grano de soja la harina y el aceite de soja de los cuales de esos 13 millones de toneladas se producen en Córdoba Córdoba además es un importante productor de alimentos manufacturados a partir de la cuenca lechera de la cuenca cárnica es decir que ahí es donde está nuestra gran oportunidad bueno o sea eso es lo que nos da un poquito de optimismo hay oportunidades todavía para la Argentina por supuesto porque es un país que puede producir muchísimo si nos aliamos y hacemos alianzas estratégicas con los países que corresponden que defienden la libertad el comercio y la producción podemos hacerlo gracias Ale vamos a seguir charlando con vos en otros programas y ahora seguimos con Sebastián y Carmen nosotros tenemos muchísimas oportunidades es clarísimo pero tenemos que hacer que nuestras instituciones funcionen así es bueno en nuestro caso que a pesar de lo de lo incierto que ha sido el programa de hoy tantas variables la buena noticia nosotros por lo menos somos esperanzados optimistas siempre entonces la buena noticia es que se puede incidir si uno se mete y participa fíjate hoy hemos tenido dos profesores que son amigos de Sibiritas Alejandra Bagales Fernanda todo el equipo todo el equipo que está en Buenos Aires trabajando con usted en el Senado o sea aquí hay materia prima hay materia gris como para visualizar las oportunidades de Argentina y de Córdoba aún en un contexto de incertidumbre por lo cual aún si alguien es joven y dice yo estoy con Greta también hay lugar para vos aquí en Sibiritas que somos en definitiva una institución y hay que organizarse el desafío creo tenemos que aprovechar la tecnología que los jóvenes se sumen y arranquemos juntos la última cuestión porque hemos tenido algún intercambio de ideas las cacerolas y las banderas están bien nosotros hemos estado pero no es suficiente aquellos que nos encuentran en la calle dicen y cuando hacemos nuevo banderazo banderazo cuando estemos muy enojados pero es mucho más útil y constructivo participar por ejemplo en instituciones como esta que andar cada tanto yendo a banderazos acá hay que construir y eso es el verdadero desafío ¿no es así Prima? Totalmente Bueno muy bien nos vemos el próximo miércoles aquí en Sibiritas TV Todo es diferente Te mando al mismo compás Chau ocho Chau 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 Gracias.